Sí, es verdad, la verdad que vivimos un grato momento porque, como siempre decimos, los espacios que hemos recuperado y lo que hemos incluido son espacios abiertos para todos, de acceso gratuito. Y decíamos en nuestras palabras que no hay nada más democrático, progresista, inclusive igualitario, que poder formarse, capacitarse, tener un momento de entretenimiento en la utilización de los espacios públicos, como este, como cada una de las plazas, parques y paseos que tenemos en la ciudad. Y sobre todo porque entendemos que desde el Estado municipal, es un Estado municipal muy pequeño y que parece que es muy grande, y alguno piensa que es muy grande, pero en realidad somos pocos y somos quienes nos multiplicamos día a día para hacer cada vez más cosas, para toda la comunidad. Y no solamente este tipo de cosas, sino también todas las obras que hacemos que nos convierten en generadores importantes de empleo, de mano de obra, y en todos los sectores de la comunidad. Nosotros no somos los que pensamos que solamente las cosas importantes suceden alrededor de la plaza, San Martín, sino que cada uno de los sectores de la comunidad está presente y reciben permanentemente el apoyo y la presencia del Estado municipal. Así que estamos total y absolutamente contentos, satisfechos, porque en todos estos años de gestión, tanto ahora como en la gestión anterior, hemos trabajado para todos los sectores, para todas las francas hectáreas de nuestra comunidad, desde los niños, desde los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores. Nadie está excluido. Todos integran y forman parte de las diferentes actividades que llevamos adelante. Y eso para nosotros es una profunda satisfacción. Y queremos, como decíamos en nuestra palabra, que en esta comunidad podamos seguir construyendo futuro, pero más que con la palabra, con la fuerza de los hechos, porque creo que es lo que a los sancarlinos nos ha caracterizado en todo este tiempo y es lo que queremos que se siga profundizando. Este lugar, cuando volvimos a la gestión hace algo más de tres años, era un pequeño patio que se convirtió en un depósito de chatarra y bueno, desde que llegamos a la gestión, nuevamente a la gestión, teníamos la idea de llevar adelante esto. Pero bueno, todo lleva su tiempo y llegó el tiempo para esto. Como el sábado próximo, si Dios quiera, a las 17 horas, vamos a estrenar la nueva calzada de la bicicenda Daniel del Barco. Esto son cosas que también nos debíamos y bueno, llegó su tiempo y así lo hemos hecho. Gracias a Dios, como todas las cosas que hacemos en nuestro municipio, lo hacemos con nuestros propios recursos y eso también es una satisfacción enorme que tenemos todos los sancarlinos. Un espacio que fue recuperado, tal cual él lo manifestó y obviamente esto va a ayudar a que la comunidad pueda continuar capacitándose de una manera más cómoda, ya con la cantidad de cursos y talleres que se dictaban aquí en el Centro Cultural, ya el espacio que había estaba quedado bastante acotado y bueno, con muy buena aceptación se dijo de realizar esta obra que la verdad que va a ser muy bien utilizada, ya estuvieron haciendo la demostración en los chicos y obviamente esto ayuda a que la comunidad de San Carlos pueda, como bien se decía, capacitarse, de poder aprender, en este caso aquí bailes, pero también todos los cursos y talleres que se dictan en el campus universitario, en el punto digital también de manera libre y gratuita. Como bien se decía en los discursos, es una manera muy importante de inclusión, una manera de poder ser lo más democrático posible, darle la posibilidad a toda la comunidad de San Carlos de poder capacitarse, de poder aprender un oficio, de poder realizar una actividad sin ningún tipo de costo y obviamente eso es algo que se debe valorar y mucho, hemos a veces charlado con personas que no son aquí en la localidad y cuando se les cuenta las actividades que se hacen acá, la variedad de actividades que se hacen y todo que es libre y gratuito, la verdad que no lo pueden creer y bueno, eso pasa aquí en San Carlos y obviamente tenemos que valorarlo y seguir apostando, como bien se dice, apostando al futuro y bueno, sin duda que este es por el camino que tenemos que seguir.